Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino de desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, ya el número 50 y me pone muy feliz porque estoy llegando al medio centenar de episodios. Y bueno, qué mejor que tener el episodio 50 como una persona pues fuera del estado de Chiapas, que es esta cuestión que queremos hacer ahora, hablar con las personas creadoras de diferentes proyectos artísticos, de gestión cultural, sociales o de cualquier otra índole. Pues bueno, vamos a intentar hablar con personas de diferentes latitudes y pues esta es la ocasión. Vamos a tener a Fernanda Gómez, si no me equivoco, es de Monterrey, Nuevo León. Y entonces, Fer, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfectísimo, Fer. Bueno, comencemos con esta cuestión de hablar sobre todo este comienzo de las experiencias con el arte. Vaya, puede ser que haya sido desde siempre la pintura, puede ser que al principio fue la música o alguna otra cosa, o si la aprendiste en la escuela, en tu casa, en algunos talleres que entraste. ¿Cómo ha sido todo este proceso experiencial con el arte? Sí, empecé, siempre fue la pintura. Mi mamá me metió a clases de pintura a los cuatro años, porque como que estuve en un kinder que medio batallaba, los maestros se quejaban y así. Y, o sea, los maestros se dan cuenta que me gustaba dibujar, entonces le decían a mi mamá, y ya mi mamá me metió a clases de pintura, y me encantaba. Desde los cuatro años estuve en clases, estuve con una maestra, y como a los 11 años, más o menos, me cambié con otra maestra, y estuve ahí hasta los 13. A partir de los 13, más o menos, empecé como asistente de la clase, y como a mis 15, 16 años, empecé yo como maestra también. Ok, qué interesante, porque realmente eso es lo que, bueno, como que un ritmo muy normal, si desde muy temprana edad empiezas a estudiar eso, ¿no? Y se ve en cualquier disciplina, ¿no? Igual como los bailarines, bailarines de ballet, desde muy chiquitos empiezan, ¿no? Y ya a los 19, 20 años ya están, pues ya básicamente presentándose en teatros gigantescos, ¿no? Como profesionales, literalmente. Y eso es a lo que me gustaría ir contigo, Fernanda. ¿En qué momento empiezas tú a querer decir, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta que puedes dar un taller y en qué momento te das cuenta que también puedes generar otro tipo de acciones o de resultados con tu arte, ¿no? Como venderlo, como enseñar y hacer otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Pues desde muy chiquita, la verdad, mi familia siempre me apoyó, siempre, siempre. Entonces, mis primeros cuadros los vendí a familia, pero desde muy chiquita, yo creo que el primer cuadro lo vendí teniendo a lo mejor ocho años. Entonces, desde muy chiquita, como que siempre fue esto de, pues sí, como que el arte te puede dejar algo más. Entonces, siempre recibí todo el apoyo y como que se me fueron abriendo también más puertas con esto de que me ofrecieron ser asistente y me encantaba trabajar con niños, me encanta enseñar. Entonces, luego yo empecé particular y, pues, nunca he dejado de pintar. La verdad es que es mi manera de soltar todo. Entonces, siempre lo he hecho y, pues, tengo como, pues, un poquito antes de la pandemia empecé como a subir cosas y así como para que la gente supiera que también lo vendo y, pues, como que sí, no, no le, o sea, como que no le dedicaba tanto tiempo como debería y justo hace unos meses empecé ya como a darle la importancia que tiene y a dedicarle el tiempo que necesita. Y, pues, sí, pero creo que desde siempre sé, o sea, siempre he sabido que es algo que quiero hacer y que es algo que se puede hacer, pero sí, muchas veces me faltó dedicarle el tiempo que necesita y justo hace unos meses empecé ya como a formalizarlo mucho más. Perfecto. Esa es una muy buena noticia y muy buena historia, en realidad, porque vaya, estás dando cada paso y cada paso realmente es contundente, ¿no? Y consecuente con eso, o sea, no es como que dudes de irte hacia otro lado, sino que es muy natural lo que dices, ¿no? Es muy genial. Y eso es lo que quería preguntarte también acerca de estos procesos creativos que tú tienes, porque me imagino que ya ahora, como dices, bueno, ya quiero hacer arte para, bueno, con otros fines, ¿cómo empiezas a hacer esto, no? Porque tú sabes que también, aparte de crear estas cuestiones, pues, estos procesos artísticos los tienes que vivir, pero también van acompañados, por ejemplo, de que, bueno, ya tengo la obra, ahora la quiero ofrecer, por ejemplo, en tal lado, la quiero publicar en mis redes sociales, lo quiero compartir, por ejemplo, yo, ¿cómo estoy elaborando la obra o les comparto la historia de tal obra que acabo de hacer? ¿Cómo ha sido todo este show de los procesos creativos? Pues, empecé, o sea, me gusta mucho como compartir todo el proceso, entonces he estado como esforzándome un poquito más en grabar todo el proceso de cómo empieza la obra y cómo termina, porque creo que sí es bien importante. A mí me gusta mucho porque sí soy mucho de la frase de confía el proceso, entonces sí me gusta mucho como grabar todo este proceso y creo que a la gente le ha gustado como ver cómo la obra va evolucionando. Entonces, aparte me han comentado mucho que transmito como tranquilidad a la hora de estar pintando, entonces pues creo que es algo que, o sea, es lo que quiero transmitir, porque realmente es lo que a mí me brinda el estar pintando, entonces me gusta mucho que la gente lo pueda percibir de esa manera y pues creo que estoy como logrando lo que quiero al recibir esos comentarios. Genial. Oye, pero también he visto, por ejemplo, que vaya, estás inmiscuida en todas las cosas, por ejemplo, preparas tus lienzos y haces los cuadros y empiezas a hacerlo tú prácticamente todo, o sea, no es como que digas, ah, bueno, compré aquí los cuadros y todo eso, sino que tú también te metes en esas manos de la persona posiblemente artesana que empieza a hacer los cuadros y los hace a su medida, a su gusto, con el tallado preciso quizás, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas tú entonces esa cuestión de crear? Porque me parece muy interesante que estés, vaya, inmiscuida en todo y lo veas desde distintos ojos o focos y es muy interesante. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, de hecho, sí he comprado cuadros también y muchos cuadros, o sea, muchos bastidores sí los compro, pero sí me gusta mucho como sentir que yo hice la obra desde cero, o sea, he incluido el bastidor, entonces, este, sí, sí lo he hecho también, yo realizarlo desde cero, yo ponerle la tela, yo prepararlo, yo todo, y fue justo con una obra que hice hace ya como dos años, creo, que quería retarme, o sea, hice cuadro, dije, quiero hacer algo que me rete, quiero hacer algo que me saque de mi zona, y hice un, este, no sé si lo has visto por ahí en mi perfil, pero es un rostro debajo del agua, y ese cuadro lo hice, o sea, el bastidor lo preparé y me reté aparte a hacerlo solamente con tonos, con colores primarios, entonces, solo usé colores primarios, con eso saqué todas las mezclas, y pues claro que fue un reto porque no usé cafés, no usé tonos piel, no usé nada, o sea, no compré ninguno de esos tonos, solo los primarios, con eso saqué todo, entonces, sí, me gusta como, como buscar nuevos retos, algo que me, que sienta que estoy batallando, que sienta que, que me rete. Ok, demasiado interesante esa última parte, ¿no? Porque, pues sí, literalmente te pusiste un gran reto, y eso es genial, la verdad, es muy genial, y me encanta que digas que quieres estar en, en el proceso de la obra desde cero, ¿no? O sea, tú poner la primera letra y el punto y final, eso me parece genial. Y Fer, vamos a pasar a las preguntas finales, son preguntas que nadie pidió que preguntáramos, entonces, ¿cuál es tu color favorito? Azul. Perfecto, ¿tu animal favorito? Me gustan mucho los caballos. Ok, ¿tu música preferida? Puede ser R&B o Country. Tu primera obra, ¿te acuerdas de ella? ¿Nos pudieras contar cuál fue, cómo era, o cómo es? Creo que son unas peras con unas prensas abajo. Ok. Lo hice cuando tenía cuatro años. Ok, ya desde chiquita haciendo bodegones. Fernanda, ahora, este espacio es un, es un punto, un momento libre para, para la persona que, que siempre nos visita y es que les, le pedimos que haga un mensaje, alguna recomendación, posiblemente algo que no te preguntamos y que se nos pasó y que tenías ganas de decir o alguna impronta que siempre lleves contigo, ¿no? Este, como, como, como tu persona, como la persona que crea. Lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando estaba un poquito más chiquita y que empecé con todo esto del arte es no te compagnes, porque el arte es bien diferente a quien va a ser lo que le nazca, lo que siente, lo que quiere. Entonces, su estilo, sus modos, su manera. Entonces, sí. Tú tienes tu valor con lo tuyo y el otro tiene su valor con lo suyo. Genial. Grandísimo mensaje. Muchísimas gracias por eso. Y, bueno, antes de despedirnos, Fernanda, compártenos tus redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar lo que haces, lo que compartes al momento de crear, etcétera? Sí, mis redes sociales es en TikTok y en Insta, Fernanda Gómez Gá. Y mi cuenta donde subo las obras ya terminadas es gómezg.art. Ok, perfecto. Y, bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Muchísimas gracias, Fernanda, por asistir, por prestarnos un poquito de tu tiempo y dejarlo para la posteridad junto a todo lo que has mencionado. Y, nada, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este punto. Compartan este episodio. Denle amor. Compartan todos los demás que han salido y los que vendrán. Suscribanse. Apoyan el proyecto de Fernanda. Apoyan el proyecto de Faro Austral. Y, bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias.